Vaya, yo venía de arriba, en la moto, ajá, soñando, y de que él estaba, ajá, en el sueño, él estaba sentado en una piedra que está ahí, en la bajada ahí, ahí estaba sentado, pero estaba con un señor de arriba que andaba un caballo. Mario, cuidado, que tengo de paja en paja, creo yo que. De paja en paja, de paja. Nada, así como que no veo, pero quería ir. Nada, nada, vale. No, pero quiero ir. Estaba con un señor de aquí arriba, como diríamos, hombre. Este maestro, que andaba en caballo, andaba en caballo, pero un maestro que, ya murió, que, como se llama, no entiendo, él, que no, ya murió, ya murió, sí, ya murió, ajá, con él. Tantas vueltas, para decirnos, salva, agarra, pero espérese, espérese, pero venía yo, y él, el de, el de finado caballo, ajá, que montaba un caballo, ajá, pero lo que me dijo, bringo, ajá, pero yo cuando venía, él lo que me dio, que quería un suero, ajá, ajá, me dijo, ahí me manda un suero de coco, me dijo, y yo le dije, vaya, está bien, le dije yo, y me vine. Pero, ¿con quién le dijo que mandara? Ah, él, con él, con él, con él, me dijo, sí, con él, me dijo, me manda un suero de coco, hola, y me dijo. Ah, pero entonces, ¿la Jenny no era pajera, o vos dos pajeros? Ah, ahorita, ahorita que vine, le dije a la Jenny, Jenny le dije, fíjate que, porque la Jenny viene que andaba un suero, y me acordé yo, y dije, Jenny, mirá, y ese sueño, ¿cuándo fue? Ah, ¿cuándo fue? Ah, ayer, ayer, ayer anoche, ahora, en la noche, ahora que dejó los sueros, 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 le dije yo a ella, fíjate que yo a los sueros, anótamelo allí, le dije yo, y si tenés de coco, vale uno, le dije, porque, pues sí, le soñé eso, verdad, y no sé qué. Él te lo pidió, entonces, pero a mí me dio otra versión, la Jenny, me dijo, mire, me dije, fíjate que nada, no soñó, me dijo, que había visto a mi abuelo, me dijo, y dice que lo vio, y le sonrió, y dice que le dijo, ajá, para que da como sea los chambres, para que da como sea los chambres, y me dijo, dice que en el sueño mi abuelo le sonrió, y le dijo, mandame un suero con la Jenny, dice que así le dijo usted a ella. No, yo le dije que lo llevara a ella, personal, le dije yo. Vaya, yo le dije que vos le dijiste, que le te dijo el abuelo en el sueño, mandame un suero con la Jenny, entonces yo se lo tengo que llevar, me dijo. ¿Y aquí quiere el chambres? Eso, eso. Ah, no, la Jenny, cualquier otro. Yo estoy diciendo lo que yo soñé, y lo que a ella le dije yo. Y yo estoy diciendo lo que ella me dijo a mí. No sé si ella lo interpretó mal, que lo que los sueros, o sea, yo le dije que lo llevara a ella. Es que eso es normal, porque los sueños se interpretan, quizá ella lo interpretó mal. Sí, se me lo dijo. Vaya, y como vos lo contaste ahí, ahí ya era la buena. ¿Esta buena? Gracias, gracias. Gracias, Jane. Es que dice que yo deje sueño, sueño con personas así, ¿cómo? Ajá. Aquel día, aquel día tan viadita. Para que no le cuentes. Aquel día yo también. Gracias, para que va a estar. Ah, esa, va a estar con hormigas y todo, vean. Ajá. 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 Mirame, aquel día también soñé con uno de los que vivía ahí en de la arena. ¿Cómo es, mamá? Con uno que falleció también. Oh, es claro. Mira, Norma, me emociono cuando era la nonita rosadita. Vale, vieron los papillos. No, no estaba oyendo eso. Ajá. Mira cómo me emociona, Norma, mire, mire, mire. Mira, Norma. Está bueno. Norma. Mira la casa, cómo me emociona, eh. Ya, 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 bueno. Dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Yo dije que soñé con William. Ajá. Aquí abajo, vaya, él ya murió y agua. Vaya. ¿Otro sueño noche? Ajá. Él me dijo, no. Ya, ya día, no, ya día, ya día, ya día. Meses. Pero ando siempre con la duda. Me dijo, andábamos tirando. Veníamos de tirar, de recoger piedra aquí abajo. Y llegamos ahí en la esquina. Aquí, por donde el sapo, una esquina está ahí. Y vine y me dijo, nándome, ¿qué pasó? Andá aquel palo y tráeme un bolado que está allá abajo del palo, me dijo. Dijo, andá sacarlo y me lo tres, me dijo. Yo le dije, de verdad, le dije, sí, me lo tres, me dijo. Y vi que yo iba caminando y yo desperté. Olé. Pues. Y no los he ido a sacar, pa' Mau. Y no los he ido a ver. Y no queréis ir porque me había muerto. Porque yo antes de ir a soñé que mi abuelo me estaba abrazando en la cama. ¿Ya cuando había muerto? Sí, ya, en estos días, en la semana pasada. Y me abrazó así. ¿Y eso es bueno o es malo? Yo cuando soñé. Eso es bueno o es malo. Es malo, si se diga que se la va a llevar. Ah, pues no. Mentiras, no sé. Esto está interpretando su moneda. Ay, es cierto, como no sé. Se fue con un disgusto sin despedirse. No, yo cuando soñé. Yo podría interpretarlo de que él se quedó con la gana que fuera a abrazar. Llegaste tan cerca y no llegaste hasta ahí. Hay maneras que se le llevó de ella de esa forma. Ah, ah, no. Se fue en disgusto. El hijo, cuando ese murió, entonces, él andaba perdido. A que lloraba por él prácticamente siempre. Un año después falleció. No, ya pasó dos meses, ya no hay once meses, ¿no? No, dicen que cuando pasa eso, pues le abrazan a uno, a veces puede ser que se lo cuente. No, vaya pa' que vea. No, calma, es decir, yo no conocía a mi abuela, solo por lo que la conocí. Y una vez soñé que ella había llegado a la casa y yo era incontenta, va, quizás un sueño frustrado. Pero sí soñé que me tocó y cuando yo desperté a ella después, al día siguiente, vi que tenía como dedos así. Ajá, eso sí, pero de ahí que te llevan, no, es mentira. Pura mentira. El papá de ella, dice que él, cuando el papá de él murió, dice que había dejado una deuda. Había dejado una deuda, y dice que él había guardado un dinero en un tecomate, pero nadie lo sabía. Entonces, cuando él murió, y en el sueño que se le dio a él, dice que le dijo que él debía ese dinero y que lo buscara de acabar donde lo dedica. Y dice mi abuela que lo fue a buscar, lo encontró y sí, encontré el dinero y fue a pagar la deuda. Pero dice que de eso murió también, el papá de ella, que contaba la historia, el papá de ella, de que de eso murió. O sea, de eso murió porque el sueño, pero el sueño fue algo real. Y que pensándolo bien, pensándolo bien, este bien sabía que el que hace las cosas muere, pues mandó a la llena. O sea, a veces yo digo que hace unos sueños así, que es porque anda pensando en unas otras cosas. Porque, aunque no lo creo, yo siempre ando pensando en un montón de cosas, lo que les pasa a ustedes. Yo lo pienso en lo que le está pasando a usted de cama, todo aquello, yo lo ando, aquí lo ando, no crea que ando bien así. Yo creo que está pasando la única manera también. O sea, yo sé que no es nada mío, pero yo siempre ando pensando. Y me duermo con el mismo pensamiento, y yo creo que a todos esos que vienen. O sea, que por eso soñaba, porque también soñaba lo que andaba pasando la chiclín, va a por eso que estemos, o sea... ¿Qué se la sale pensando la chiclín? Todos los problemas que la chiclín ha tenido, andaba pensando y pendiente de eso. Yo pensé que la... Dije que soñaba también con esto. Yo como soñaba una vez yo, el chiclín, que estaba como un pollo. Ajá. Después voy yo, voy a contar algo yo. No, perdón, pero... Pero... Yo se soñé si me salió bien dentro, o sea, cierto. Yo también la misma que yo. ¿Te ibas a contar vos, Nano? No, dale, 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 soy bien. Aca van a la chiclín nueva, pero voy a hecho, dale. Te salvé, chiclín, gracias de nada. Pues sí, no, yo una vez soñé que como mi mejor amiga falleció, ¿verdad? Ajá. Hace ya como un año. Ahora amiga. Y yo... Amiga. En ese caso era su jefe. Se llamaba Daniela. Best friend forever. Best friend forever. No es el monstruo, muchach, ¿no? Sí. Sí, muestra. Pelarrad. ¿No dijeron que estaba más nueva y le iba a poner a cosas? Pues sí. Así dijeron. Yo soñaba de que nosotros, o sea, le llevaban flores y que las flores eran blancas y de otro tipo de color que nos recuerdo muy bien. Y ya como a los tres días salió que todas las amigas como eran, éramos de la infancia todas. Entonces la temada, como ya estaba en Guatemala, no pude ir. Y a los tres días salió, o sea, cabal como yo soñé, llevaban las flores, las que yo soñé y todas iban a enflorarlas. O sea, cabal como yo lo soñé, a los tres días salió. Es que los sueños a veces se vuelven realidad, porque yo ya me quedé en el cuadrado. Es que yo ya tuve un sueño hace mucho tiempo. Soñó con la invisible, digo, en la elástica. Yo me vi en un lugar así como aquí, grande, todo así, bonito. Pero en ese tiempo ya estaba acompañado y tenía dos niños así, bonitos, chiquitos, así, muy bonitos los niños. Ah, ha presentado los niños. Ya sé por dónde vas tirando la cabeza. Yo me estoy contando los sueños que tuve. ALTA, GALANA, PIERNUDA. Soñé yo. Y así ejercicio mi mamá. Y eso la mamá sin ejercicio. Y yo la soñé clarito, clarito, camarada. Ah, ya, ya, ya. Le estaba contando a alguien, le dije, como pasa el tiempo. en el sueño yo le decía cómo pasa el tiempo de rápido porque tengo mil como también pero también soñé que había un clavo que tenía que sacar pero soy real camarada así éste tan directo y decirle a esa mujer eres la mujer de mis sueños se podría no sé quién es la realidad una relación así de que y no va a funcionar hablando de los sueños hay gente que creen que se les creen porque la gladi por ejemplo sueña y ella sueña con qué sé yo con que lo haga matar a uno o lo que sea y ella dice te va a pasar y te va a pasar tener cuidado y anda con una preocupación ella porque ella siente que le va a cumplir el sueño va entonces como le digo como digo yo o se cumple o la persona cree que sólo que soñó se le va a cumplir porque